¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni, les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC y vamos a ver lo que es la combinación de varias imágenes de fotos de una secuencia de acción Este tutorial puede tardar un poquito más de lo normal, así que porque les voy a dar varios tips a todos ustedes sobre todo para las personas que a veces tienen problemas para pasar al Photoshop desde Bridge y les voy a mostrar las dos formas de hacerlo Entonces, tengan su cafecito y vamos a empezar Estoy aquí en el Bridge y como podrán ver, ya señalé estas tres fotografías Las tres fotografías están tomadas definitivamente en el mismo lugar pero tienen diferente acción Acá hay una persona que aquí no existe Acá hay una persona que no está aquí Acá hay otra persona y otra persona aquí que no están Lo ideal para tomar estas fotografías y hacer este trabajo Y esto es un ejemplo, es que las tomen con tripié Si no tienen el tripié van a tener que hacer otras opciones que también vamos a ver en este tutorial Entonces señalamos estas tres fotografías que están tomadas a la misma distancia en el mismo lugar pero sin tripié ¿Qué hacemos cuando estamos en el Bridge? Cuando estamos en el Bridge Lo que hacemos es ir a lo que es Herramientas Photoshop Y nos vamos a lo que es Cargar archivos En capas de Photoshop Esto puede fallarles a muchas personas Y a las personas también que no se encuentran Que no usan el Bridge y nada más usan el Lightroom No hagan caso de esto Sino que ahorita vamos a ver la otra forma Pero normalmente así se debe empezar Para las personas que trabajan Con Bridge y Photoshop Entonces señalan las tres fotos Y ponen Cargar archivos De Photoshop Se debe abrir un solo archivo Con las tres fotografías Para las personas que no trabajan así O que tienen problemas para pasar sus fotografías A Photoshop En esta función Lo que pueden hacer Desde un principio Vamos a quitar esto Para que ustedes vean Vamos a quitarlas todas Desde un principio Cuando se encuentran en este punto De cualquier fotografía Es seleccionar una Seleccionar la otra Seleccionar las tres Y hacer con Comando y control Y hacer clic derecho Y poner Abrir con El Photoshop Que ustedes tengan Instalado En este caso Estamos hablando de Adobe Photoshop CC Entonces señalamos Manteniendo Control o comando Y se deben abrir Las tres fotografías En lo que es Su cámara RAW Señalarlas Todas Las tres Aquí también Señalamos las tres Y le ponemos El botón De abril No lo voy a hacer Porque lo único Que estoy tratando De hacer Es para las personas Que Tienen problemas De paso De bridge A Photoshop Entonces le voy a poner Cancelar Y aquí se encontrarían Mis tres fotografías Fíjense ustedes Para los primeros Que manejamos Lo que es Bridge Y la herramienta De Photoshop Y abrir en capas Se les va a abrir De esta manera En un solo archivo Van a tener Las tres fotografías Acá hay una Aquí está la otra Y aquí está la otra Para las personas Que no usan El bridge Quiero ser Muy exacto En esto Que deben hacer Es ir a archivo Y buscar Automatizar Buscar Lo que es Fotomerge Van a Buscar En sus archivos Acuérdense ustedes Buscan sus archivos De esas De las fotografías Que están En la misma secuencia Y le ponen Automático Y le ponen Ok Si tienen Dudas Sobre esto Váyanse A ver El tutorial Anterior Donde buscamos Así las fotografías No lo quiero volver a hacer Porque lo vamos a hacer Demasiado largo Entonces voy a ponerle Cancelar Para las personas Que abrieron Desde el bridge Va a aparecer así Definitivamente Y para las personas Que abrieron Buscando en bridge Buscando con Esta herramienta Que se encuentra Aquí De lo que es Automatizar Y Fotomerge Inclusive Ya les van a alinear Las fotografías Las personas Que entraron Por medio del bridge Hay que alinear Las fotografías Por ejemplo Acá voy a ponerles Otro ejemplo Para que no sea Muy tardado Estas dos fotografías Hicimos lo mismo Las abrí desde el bridge Y ahí están las dos Pero están tomadas Estas dos fotografías Ahí lo tienen Vean el brinco Están tomadas Estas dos fotografías Sin tripié Y por tanto Ese es el brinco Se fijan Que tenemos que hacer Alinearlas Este paso No lo tienen que Llevar las personas Que ya abrieron Desde archivo Automatizar Fotomerge Y sacaron sus fotografías Porque ya están alineadas Otras personas Que no tienen que hacer esto Que vamos a hacer A continuación Son las personas Que tomaron Las fotografías Con tripié Y no tienen movimiento Y por lo tanto No es necesario Alinearla En este caso En particular Yo lo tomé Sin tripié Entonces tengo que Señalar ambas Ahí está Señaladas las dos Irme entonces A lo que es Edición Y buscar Lo que es Alinear capas Automáticamente Y lo tengo que hacer Porque no tomé Contripié Y están Tienen ese brinco Ambas fotografías Entonces Le hago clic Le voy a poner El paso Que ya habrán hecho Las personas Que no usaron El bridge Le pongo también Automático Le pongo Ok Y me alinea Mis fotografías A partir de aquí Ya podemos seguir Todos los que Comenzamos a hacer Nuestras fotografías En los diferentes Métodos Entonces como podrán ver Tengo problemas Con Los bordes Fíjense ustedes Entonces Que tengo que hacer Recortar Mi fotografía Entonces Tengo señaladas De las dos fotografías Me voy a mi recorte Y voy a recortar Me voy a alejar Un poco Ahí está Para que yo vea Mi recorte Entonces recortamos Primero que nada Aquí Y ya tenemos Pues prácticamente Vamos a Hacerle clic Y ahí está Vamos a ver La otra fotografía Ahí están Las dos fotografías Perfectamente alineadas Tal vez Le falta un poquito Más a la de abajo Fíjense Entonces vuelvo A agarrar mi recorte Y subimos un poquito Más para que sea Más exacto Ahí está Damos doble clic Y ya están alineadas Nuestras dos fotografías ¿Qué vamos a hacer acá? El El tema De este curso Es Como estas dos Estas dos fotografías Podemos decir Que están en Diferente acción Yo quisiera Por ejemplo Vamos a poner El ejemplo Que quiero que esta persona Salga con los brazos Extendidos Pero Quiero que aparezca Esta persona Que aquí Ya pasó Si se fijan Y estoy escogiendo Esa persona A modo de ejemplo Para que vean Que ustedes van a ver A la misma persona Dos veces Entonces ¿Qué hacemos? Señalamos Fíjense que acá Tengo mal también El recorte No lo había visto ¿Sí? Fíjense eso Entonces tengo que volver A recorte Es muy importante Que sus recortes Estén perfectamente Entonces vamos a A ponerlo Por acá Y ya no vamos a poder Hacer lo que les estaba Yo platicando Bueno sí Vamos a ponerlo Por acá Para que salga A ver si podemos hacer Que salga la otra persona Que está ahí Para que podamos hacer Realizar el ejemplo Que quiero yo mostrarles Para que ustedes Para que ustedes tengan Una idea De lo que quiero hacer Y de lo que Se puede hacer Con otro tipo De fotografía Entonces Vamos a Hacer esto Y le damos Doble clic Y vamos a ver Si aparece La otra persona ¿Sí? Ahí está Su brazo De la otra persona Entonces Lo que yo voy a buscar Hacer Es que en esta Fotografía Aparezca también Esta persona Que acá Acaba de pasar Fíjense Correcto Entonces ¿Qué hacemos? Ya podemos Trabajar Nos vamos a ir A lo que es Esta fotografía De arriba Lo que vamos A hacer Seguidamente Es hacerle Una Máscara Pero la máscara La quiero Negra Entonces Apretamos Alt Option Y nos vamos A la máscara Le hacemos clic Ahí está La máscara Negra La señalamos Nos vamos A propiedades Fíjense ustedes Hacemos clic En propiedades Y buscamos La densidad Para ver Las dos fotografías Fíjense Entonces Empiezo A deshacer Y ahí está Apareciendo La otra fotografía Aquí está Aquí está La persona Que quiero poner Fíjense bien En lo que estoy haciendo Independientemente Que esto quede gris No se preocupen Que esto quede gris ¿Qué hacemos aquí? Agarramos Entonces Nuestro pincel Buscamos Que esté La opacidad Al 100% Buscamos Que esté En blanco Esto es muy importante Y tan sencillo Como pintar A esta persona Fíjense ustedes Y va a aparecer Dos veces En mi fotografía Esto es excelente Para Fotografías En acción Porque podemos Duplicar Muchas cosas Podemos hacer Que aparezcan Otras Que en un momento Dado No aparecieron Y Vamos a ver El resultado Vamos a ponerle La densidad Nuevamente Y fíjense Ustedes Ahí está La persona Dos veces Como Les Era mi objetivo Que ustedes vieran Entonces Mi fotografía Estaba así La puse así Poniendo otra vez A esta persona Fíjense que es la misma Por su camiseta Entonces Aquí hay otro problema Vemos un borde Brilloso Alrededor de la persona Como quitamos esto Nos vamos a ir A lo que es Nuestra curva de tonos Señalando la capa Hacemos clic Y en este punto Donde está la capa Lo que voy a hacer Si yo Llevara Esta Diagonal Hacia arriba Toda mi fotografía Se iluminaría Yo no quiero eso Yo quiero Nada más Quitar esos bordes Medios blancos Que tiene esa persona Entonces Lo bajaría un poco Y apretaría Este de aquí Este icono Que se encuentra aquí Que va a afectar Solo lo que acabo de hacer Entonces Le hacemos clic Y fíjense Como ya puedo Ir manejando La intensidad De esta fotografía Si yo tuviera problemas Vamos a acercarnos Un poco Para ese brillo Que se encuentra ahí Puedo Regresar Al negro Agarrar Mi pincel Señalar Mi máscara Que está en negro Ahí la señale Y entonces Y entonces Ya puedo Borrar Esas Donde me pasé Para ir Dejando Mucho mejor Mi fotografía Fíjense Que estupendo Es esto De la combinación De fotografías Como se encontraba Nuestra fotografía Nuestra fotografía Ya se encontraba Así Y pues Hicimos Esta Composición Con nuestra foto Voy a mostrarles Una más difícil Para que ustedes Comprendan todo Porque podemos Hacerlo con Infinidad de fotografías Déjeme ver Cuál es Aquí está Si es esta fotografía Como podrán ver Es como empezamos Este tutorial Estas fotografías En esta fotografía No están las mismas personas Fíjense ustedes Y además Tiene brincos Esto Las personas Que buscaron Sus archivos Que no usan El bridge Ya los debieron Haber alineado Entonces Yo tengo que alinear Mis fotografías Porque no usé Tripié Fíjense como brinca Por lo tanto Tengo que señalarlas Todas Ahí está Irme a lo que es Edición Y buscar Alinear capas Automáticamente Siempre le pongo Automático Le pongo ok Y empieza a trabajar Mis fotografías Ahí están Pero Seguramente Tengo problemas Con Lo que es Si Fíjense ustedes Aquí tengo problemas Entonces Me alejo Comando Control El signo De menos Para ver Todas mis fotos Y vamos a ver Cuál es el problema Si Entonces Como ya tengo Señaladas todas Voy a ir a mi recorte Primero que nada Acuérdense Esto no sucede Este paso Pueden evitarlo Si son tomadas Con tripié Quiero ser muy claro En eso Vamos a Ahí está Vamos a darle Doble clic Y vamos a ver Si todas están alineadas Esta le falta Un pedazo Fíjense aquí Regreso nuevamente A Mi Herramienta Para poder Recortar Perfectamente Las tres Fotografías Doble clic Vamos a ver La otra Tenemos que ir Apagando Y encendiendo Para que veamos Si todas Están correctas Aquí ya se encuentran Las tres Correctamente Y acá Vamos a trabajar Con tres fotografías Y ustedes pueden Trabajar Con las fotografías Que ustedes quieran Siempre y cuando Las fotografías Estén tomadas En el mismo lugar La misma distancia Y lo ideal Sería que tuvieran Tripié Porque no tendrían Que El paso Que estamos haciendo En este momento Pero a veces Pues no tenemos El tripié Estamos tomando fotos Y queremos hacer Después una composición ¿Qué hacemos? Voy a señalar Esta que está aquí Y vamos a hacer Lo que hicimos Anteriormente Me voy a ir A lo que es Quiero una Máscara En negro Entonces voy a apretar Alt Option Y aprieto Capa Ahí está mi capa Negra Lo que hago ahora Es ir a propiedades Abrirlo Y Ver Voy a apagar esta Para que ustedes Y voy a Trabajar sobre estas dos Entonces Voy bajando Para ver Que quiero poner En esta fotografía Fíjense ustedes Y aquí en esta fotografía Podríamos poner A esta persona Que está Caminando O esta persona Que está aquí Estoy haciendo algo Muy drástico Solo para que ustedes Vean Como pueden Combinar las fotografías Entonces voy a poner Esta persona Que está aquí Fíjense Agarro mi pincel Trabajamos ahora En blanco No se les olvide Al 100% La opacidad Y pinto Esta persona Ahí está Puede ser Que yo me pase Porque ya Tardamos mucho Con este tutorial Pero creo Que es muy Muy importante Que estos conceptos Los tengan Bien claros Para que Ustedes puedan Realizar Sus trabajos Perfectamente Entonces pinto Esta persona Ahí está Ya la tengo Creo que ya la tengo Entonces vemos Nuestra densidad La volvemos A subir Y nos faltó Un poco Por acá Porque tiene Movimiento Aquí también Y aquí me está Agarrando otra cosa Porque bueno Lo vamos a dejar así Y lo que Quiero mostrarles Es que también Tenemos el brillo Entonces que hacemos Acuérdense ustedes El ajuste De Lo que es Curvas Lo apretamos Hacia abajo Pero yo quiero Que nada más Afecte Lo que acabo de hacer Es este icono Para que así Fíjense Como puedo Aclararla O Oscurecerla Y aquí Podría yo Trabajar Sobre lo que Me he pasado Entonces me voy A acercar Señalo Mi fotografía Mi capa Negra Tomo mi pincel Me voy Al revés Y empiezo A corregir Los bordes Que están mal Fíjense ustedes Fíjense que estupendo Se puede hacer esto Para corregir Mi foto Si ustedes Ven mal La foto Es porque Esta persona En movimiento Y por eso Tiene ese problema Pero el objetivo Es que ustedes Vean como Pueden combinarlo Si quiero Ver Trabajar Sobre lo otro Sobre lo que Acabamos de hacer En cuanto a Ella Cambiamos A blanco Y pintamos Aquí Quiero trabajar Sobre los Sobre la curva De tonos Apreto la curva De tonos Ahí está Y puedo Mover La intensidad De esa persona Nada más Fíjense ustedes Ya sea en medios Ya sea abajo Como yo quiero Vamos a ponerla así Nada más Para que ustedes vean Y voy a Señalar esta Para tratar De corregir Lo que es Esta parte Que está aquí Y si me voy Al blanco Corrijo esta parte Que está aquí Muy bien Ya trabajamos Ya pusimos Esta persona Fíjense Fíjense ustedes Vamos a ponerle Más aquí Para que se vea Muy bien Quiero hacer lo mismo Con esta otra Fotografía ¿Qué quiero hacer? Voy a cerrar esto ¿Qué quiero hacer Con esta fotografía? Quiero aumentar A esta persona Y fíjense que Aquí vamos a hacer Lo mismo Para que ustedes Vean lo que Estamos haciendo Cómo vamos a poner Una persona más En esta fotografía Que es esta Entonces La señalamos Comando Control Nos vamos a la Máscara Y sale En negro En esta Máscara Nos vamos a Propiedades Bajamos la Densidad Para que aparezca Fíjense cómo Ya apareció La persona Ahí está Tomamos Nuestro Pincel En blanco Pintamos A esta Otra persona La vamos Sacando En nuestra Fotografía Para nuestra Composición Y esto a veces Resulta muy bonito Hacerlo En paisajes En gente Que está Corriendo Que aparece De repente Y en otras Fotografías No se encuentra Entonces Ya lo hicimos Me voy Nuevamente A la Densidad De este Regreso La densidad Y fíjense Como ya Tengo A esta Persona Déjame Le paso Bien El pincel Y a esta Otra Persona En una Fotografía Donde Era esta En esta Fotografía Le agregamos Primero A esta Persona Y después Agregamos A esta Otra Persona Como podrán Apreciar Esta Persona Salió Perfectamente Producto De que Está Parada No tiene Movimiento Esta Tiene Estos Problemas Aquí Aquí En la Mano En el Pie Y En su Pierna Porque Está Caminando Y estas Fotografías No se Tomaron Para Fotografía En Movimiento O con Velocidad Porque Pues el Objetivo Fue Buscar Tres Fotografías Que Estén En el Mismo Lugar Diferente Acción Para que Ustedes Vieran Como Puede Hacerse Estas Fotografías Lo Ideal Es Que Se Tomen Con Tripié Que Se Tomen Con Velocidad Y Van A Lograr Estos Resultados Todavía Mucho Mejor Espero Que Les Haya Gustado Este Tutorial Si Les Gusto Regalen Me Gusta Si No Se Han Suscrito Suscríbase Muchas Gracias A Todos Por Su Atención Y Hasta Luego